¡Vamos a ponerle magia a Albert Llorenz! ¡Síguenos los aplausos! ¡Inviva! ¡Misterio! ¿Qué tal, Toni? ¿Cómo va esto? Bienvenido. Hola, un placer. ¿Qué tal? Igualmente un placer. Tico, tico ya, esto aún habitual. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, mira, Toni, hoy sí, me gustaría poner un poco de misterio, ¿no? Ya que tenemos aquí unos invitados tan especiales. Y de hecho, claro, he traído una vela para hacer un poquito más de misterio. ¿Me suena a espiritismo esto? No, hombre, no, 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 esto no haremos, ¿no? Pero sí que un poco ambientado en esto, ¿no? Vamos a encender la vela, así. ¡Qué delicado! Exacto, despacito, ¿vale? Que se vea bien, perfecto. Y además también tengo, para ambientarlo un poquito más, tengo unas cartas del tarot, ¿vale? Bueno, son distintas las cartas, obviamente. Tenemos aquí el mago, este sería yo, digamos, ¿no? La fuerza, el carruaje, la sacerdotisa, los amantes, la rueda de la fortuna, en definitiva. Todas, todas, todas las cartas del tarot, que son, bueno, los arcanes mayores, ¿no? Me gustaría que escogieras una carta de estas, ¿no? Una carta de estas del tarot. Vamos a mezclar así un poquito. Y vamos a hacer, pues, esto. Voy a poner así en abanico. Y tú simplemente señala una carta, no la cojas, simplemente la señalas. Vale, esta de aquí, sí, estoy separando realmente esta de aquí, ¿verdad? Vale, perfecto, la puedes mirar, bueno, de hecho también la puedo ver yo. Puedes sacarla, sí, perfecto. Has escogido, la puedo ver, no hay ningún problema. Ok. Sí, es... La justicia. La justicia, ¿vale? Estaremos de acuerdo que hubiera podido escoger cualquiera de las otras. La justicia. Vamos a mirar qué significa lo de la justicia. Tengo aquí un libro, así, para mirarlo rápidamente. Creo que es una buena carta, al menos lo parece, ¿no, Toni? A ver si la encuentro por aquí. Vale, la justicia. Mira, dice aquí, representa el espíritu equilibrado. Estaba en posición arriba, ¿no? Vale, perfecto. Entonces significa que, significa justicia, armonía, equidad, virtud, honor, justa recompensa, buenas intenciones, acciones de bien, intencionadas, consejo y autosatisfacción. Un aplauso porque has cogido una de las cartas mejores, por lo que veo, ¿no? Vale. Pues mira, tu carta escogida, la justicia, la vamos a poner así, cara arriba, dentro de esta caja, así, y me gustaría, ya que la cerramos así, tico, tico, por ejemplo, la cogieras por aquí, ¿vale? La custodiarás. Fantástico. Y además, como, claro, como soy mago, pues vamos a hacer, aparte de esto, tengo aquí unos símbolos de magia, ¿no? Son estos lo que se llaman de percepción extrasensorial, ¿vale? Y me gustaría, pues, ir eliminando símbolos. Me vas a ayudar, si me permites, ¿vale? Voy a hacer así, ¿eh? Y vamos a... ¿Puedes cogerlo un momento, por favor? Vale. ¿Puedes hacer así una bolita? Perfecto. Y tú también me puedes ayudar. ¿Hacer así una pequeña bola? Genial, ¿vale? Vamos a cogerlo por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Por favor, señala una de estas bolas. Ah. Señala una. Con, bueno, de hecho, con la mano derecha primero, ¿vale? Con tu dedo de la mano derecha, señala una bola. Sí, esta. ¿Esta de aquí? Sí. Seguro, ¿eh? Sí. ¿Esta es la que quieres? Sí. ¿Sí? Puedes cogerla. ¿Vale? Es decir... Puedes enseñarle la que hay. Has escogido... El círculo. Es decir, no has escogido... Ni esto, ni esto, ni esto. Has escogido el círculo. Es curioso porque tu lección ha sido completamente libre, ¿verdad? Igual que la tuya. Sin embargo, al principio teníamos la justicia... Que ahora creo que se puede ver bien por aquí. Es la justicia, un poco quemada, pero con un círculo, es el mismo símbolo que has escogido tú. La justicia con el círculo. ¡Buen aplauso! Tengo una escena de recuerdo y tú te puedes tener el tuyo de recuerdo también.